Hola, mi nombre es Cristóbal Romero y vengo a presentar la presentación de seguridad en servicios web mediante SOA. Vamos a seguir este índice que vemos a continuación. Primero haremos la introducción a los servicios web, definiremos lo que es SOA, que es Service Oriented Architecture, y hablaremos de la seguridad que hay en estos servicios web. Para empezar, un servicio web es un recurso que utiliza un conjunto de protocolos o estándares para intercambiar datos o información entre aplicaciones web. La función de este web services es la comunicación e integración entre sistemas de diferentes plataformas. Los responsables de la arquitectura y la reglamentación en los servicios web son OASIS y World Wide Web Committee. El mercado necesita esta interoperabilidad entre diferentes sistemas de la red. Los sistemas de servicios web utilizan un protocolo que se llama SOA, que significa Simple Object Access Protocol, que es una especificación de intercambio de información en redes informáticas. Estas web services utilizan XML como formato de mensaje, también pueden utilizar HTTP y TCP para la negociación y transmisión de mensajería. La diapositiva que veis ahora es la estructura que tendría un cliente cuando hace una petición a un UDI, que un UDI es donde están colgados todos los servicios de los proveedores de servicio. Pondría en contacto los servicios de los proveedores con los del cliente y luego vincular una mensajería XML directa. Definición de SOA. Las iniciales son Service Oriented Architecture y es un concepto de arquitectura software que define la utilización en servicios para dar soporte a los requisitos del negocio del mercado. El SOA está dividido en diferentes capas. Una sería la capa de aplicación, que sería crear como un sistema de información dependiendo de la arquitectura o la dispersión geográfica. La exposición, que sería la presentación de las funcionalidades de los servicios. La integración, que es la facilidad del intercambio de la información. La composición, que es la que definiría el proceso de negociación de los servicios. Y, por último, tendríamos la entrega, que sería proveer a los servicios a los clientes finales. Las ventajas que se tienen con SOA serían mejorar los tiempos de realización a cambios en procesos, facilidad para evolucionar en los modelos de negocios basados en tercerización, facilidad para abordar modelos de negocios basados en colaboración con otros socios o proveedores, poder reemplazar elementos de la capa aplicativa SOA sin tener que modificar el proceso de negocio y la facilidad de integración entre tecnologías. La seguridad en los web services, hay dos formas, que serían las que utilizarían XML, que serían las que no utilizarían XML a nivel de capa de transporte, y las que utilizarían XML, que serían a nivel de capa de aplicación. SSL, las siglas son Segure Socket Layer. SSL nos proporciona autenticación, confidencialidad, integridad en los mensajes y clave de seguridad entre cliente y servidor. Lo que pasa es que SSL tiene unas ciertas limitaciones. Los datos solo quedan protegidos cuando están en movimiento, digamos, por la red. Lo que nos interesa a nosotros en servicios web sería proporcionar una seguridad end-to-end y no punto a punto como la que hace SSL. En nivel de aplicación tendríamos estas que vemos a continuación, como XML, Encryption, Signature, que a continuación vamos a explicar. XML, Encryption. Este estándar proporciona confidencialidad en los sistemas que lo incluyen. Las principales funciones son definir cómo es el mensaje, cómo está cifrado, cómo se transfiere la clave de encriptación al receptor y la información que va cifrada para su posterior descifrado. El cifrado puede estar completamente, el mensaje completamente cifrado o parcialmente cifrado. XML Signature. Se utiliza conjuntamente con una XML Encryption y proporciona al usuario autenticidad y integridad en los sistemas. La función principal sería ocultar la identidad del usuario al enviar documentos XML. El firmado y la verificación de la firma se pueden realizar mediante claves simétricas o asimétricas. XML Signature asegura la no repudación de los documentos firmados, que significa que no se pueden manipular los datos del documento hasta que no se ha recibido. Y como he dicho anteriormente, también se puede aplicar en diferentes partes del documento. Otra sería XKMS, que sería XML Key Management Specifications, que define los protocolos para distribuir y registrar las claves públicas. Este estándar se podía utilizar junto con XML Signature y XML Encryption. XML e XKMS se componen en dos partes. XKIS, que significa XML Key Information Service Specification, y XKRSS, que a continuación explicaremos. El XKMS es necesario porque gestiona bien las infraestructuras de clave pública y es importante para el comercio electrónico. Lo que pasa es que los PKI son complejos y requieren ciertos recursos computacionales. Lo que nos permite XKMS es tener un servidor para gestionar todos estos recursos. Como he dicho antes, XKIS especifica cómo se obtienen o cómo se validan las claves públicas cuando se utiliza XML Encryption y Signature. Aquí a continuación tendríamos dos pequeños ejemplos, uno para la petición para obtener la clave y la otra para la respuesta y la atención de la clave. XML Registration Service Specification sería cómo se registra o se revocará y recuperar las claves públicas que se utilizan con X y SS. SAM, que sus iniciales son Security Association Markup Language, es un framework basado en XML para la autenticidad y el intercambio de datos de autorización entre dominios diferentes. SAM fue diseñado para las limitaciones que tiene un navegador en un solo dominio con las cookies. Y el web browser, que sería el identificador único de web. Elimina también, o sea, soluciona federación, seguridad en los servicios web, como he dicho antes, y propagación de identidad. Los mensajes que se envían en SAM se llaman Assertion SAM, que serían las afirmaciones, que son las peticiones que se emiten entre los dos dominios. Hay tres tipos de declaraciones. Authenticization Statement, Attribute Statement y Authorization Statement. A continuación, tenemos aquí tres posibles escenarios. Uno sería el escenario con la sesión única, un escenario con sesión de transacción distribuida y un escenario de autorización de servicio. A continuación, tendríamos el Web Service Security, que es un conjunto de extensiones swap diseñadas para permitir que las aplicaciones de mensajería tengan seguridad. Esta describió una técnica para implementar funciones de seguridad, como integrar y ser confidencial en los mensajes en los servicios web. Proporciona una seguridad end-to-end y se recomienda usarlo conjuntamente con otras extensiones de Web Service para mejorar la seguridad. El Web Service Trust, el uso de este protocolo, es proporcionar al cliente una cierta confianza utilizando un mecanismo basado en el envío de tokens, que sería a través del Security Token Service. Describe una estructura destinada a administrar y establecer y a evaluar las relaciones de confianza entre los Web Service y entre operar con seguridad. Una parte de lo importante es el STS, que es un componentes de estándar de la arquitectura de seguridad que permite operaciones como la autenticación, autorización, validación de identidad, correlación de identidad y el intercambio de tokens de seguridad. Aquí a continuación tenemos un último esquema como quedaría el Web Service con utilización de confianza. Tenemos un servicio de un consumidor que enviaría un token al STS, el STS enviaría otro token al consumidor y previamente podría establecer el cliente con su proveedor. Y para finalizar tenemos aquí unas conclusiones que sería para tener un Web Service se necesitan unas técnicas de seguridad, ya que así protege los datos que se envían. También el Web Service utiliza el protocolo SWAP de mensajería, de intercambio. Y para acabar hay diferentes tipos de protección, como serían a capa de transporte o a nivel de aplicación. Y todas las aplicaciones son compatibles para cualquier plataforma o sistema en la red, para que todo pueda haber una interoperabilidad entre ellos. Y así una forma más sencilla de comunicarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!